Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico oficiatra o especialista en Medicina de Rehabilitación y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy frecuente en la práctica clínica. Vamos a hablar acerca del dolor neuropático. Este es un tema que nos han estado pidiendo mucho porque algunos de los pacientes no entienden de qué les estamos hablando y algunos de los pacientes tienen un poquito de duda acerca del dolor. Entonces, muchas veces llegan con nosotros pacientes que estamos revisando, enviados de algún otro médico que llegan por sí mismos, que nos dicen que no tienen dolor, que lo único que tienen es una sensación de adormecimiento, de pesadez, de hormigueo, de descargas eléctricas o de ardor en alguna parte de su cuerpo. Y siempre les explicamos a los pacientes que estas son manifestaciones de un tipo de dolor que se conoce como dolor neuropático. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen o un desglose de cómo son estos tipos de dolor y qué tipos de tratamientos existen para que los pacientes puedan identificarlo. Entonces, lo primero es definir que existen dos tipos de dolor. El primero, que es el que los pacientes casi siempre asocian a la palabra, es, por ejemplo, cuando han sufrido algún accidente, se han golpeado, han tenido alguna lesión en su cuerpo y este dolor como que punza, como que aprieta, es un dolor que se conoce como somático. En cambio, el dolor neuropático es aquel que está causado por una lesión en la estructura de los nervios, que puede ser el cerebro, la médula espinal, que es este nervio que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, o las raíces y nervios terminales que ya van a dar función, como la sensibilidad y la fuerza en las diferentes extremidades. Entonces, cuando una de estas partes se lastima, la sensación es más o menos parecida a lo que decíamos al principio. Una sensación como de ardor, entumecimiento, hormigueo o quemazón. En algunas ocasiones también los pacientes nos refieren que sienten, pero aumentado. Esto se conoce como hiperestesia y quiere decir que la estructura ha estado lastimada por un tiempo y ya tiene un ciclo de aumentar la percepción de las sensaciones, en este caso el dolor. Y algunos otros pacientes que ya tienen muy complicado su cuadro, en algunas ocasiones nos dicen que cosas que normalmente no deberían doler, duelen. Como es el caso, por ejemplo, del roce en la ropa o de una sábana. Esta situación se conoce como alodinia. Ahora que sabemos más o menos cómo son los síntomas de este dolor neuropático, tenemos que hablar acerca de qué opciones de tratamiento hay. Y esto, o para entender estas opciones de tratamiento, necesitamos comprender que el dolor neuropático puede estar en muchas fibras nerviosas de nuestro cuerpo, por ejemplo, una polineuropatía, que casi siempre se da en los pacientes con diabetes, o algo más localizado, como una neuropatía compresiva, por ejemplo, un síndrome de túnel carpeano, que si no lo han revisado, por acá arriba les vamos a dejar el enlace al video. Esto sería un dolor neuropático en solo uno de los nervios. Y existen algunas otras, por ejemplo, la neuropatía después de la infección por herpes, o algunas otras que están enfocadas en una parte conocida como dermatoma. Entonces, las opciones de tratamiento terminan siendo un poquito diferentes dependiendo dónde esté localizado. La mayoría de las ocasiones, primero utilizamos algunos medicamentos. Y los medicamentos también tienen un poquito de controversia, porque entre los grupos de tratamiento existen los antidepresivos. No porque estemos buscando que el paciente trate un cuadro depresivo, sino porque al revés, el dolor genera un cuadro de problemas de salud mental por haber estado por mucho tiempo. Además, estos mismos medicamentos empiezan a disminuir la frecuencia de disparo de los nervios lastimados y ayudan a controlar el dolor. Algunos otros grupos de medicamentos, como los opioides, también son buena opción, pero hay que definir por cuánto tiempo los estará tomando el paciente. Por ejemplo, existen opioides débiles, como el tramadol, y opioides un poquito más fuertes, como upenorfina o tapentadol. Entonces, iremos ajustando cada uno de los esquemas de tratamiento. Aquí es importante decir que los medicamentos no se utilizan como los antiinflamatorios. Es decir, hay que dejarlos de manera constante para ir controlando el dolor y no se toman únicamente cuando hay dolor. En algunas ocasiones dejamos un medicamento base y además algunos rescates que estos sí se toman cuando el dolor ha aumentado. Pero existen otras ocasiones en donde el dolor se encuentra localizado. Es algo que nosotros conocemos como dolor neuropático localizado y ahí utilizamos otras opciones. Por ejemplo, el uso de anestésicos en parches, como es el caso de la neuralgia posterpética. Si aún no han revisado ese video, por acá les dejamos el enlace para que puedan checarlo. Y en algunas otras ocasiones es importante también valorar si es necesario el uso, por ejemplo, de alguna infiltración, de algún bloqueo analgésico, del uso de radiofrecuencia, pulsada o convencional. Y en la mayoría de las ocasiones, dependiendo las características de cada paciente, se utilizarán cada una de estas herramientas que hemos planteado para ese caso específico. Es decir, algunos utilizarán medicamento y aparte procedimientos, algunos parches y medicamento. Pero lo más importante o lo que agregamos que puede ir ayudando a resolver la causa del problema son las sesiones de fisioterapia. Estas están diseñadas para cada paciente y ahí utilizamos algunos aparatos muy específicos para ir modulando y disminuyendo el dolor, desinflamando la estructura, liberándola un poco, para que junto con el medicamento y los procedimientos, el paciente tenga un alivio de este dolor por un periodo muy largo de tiempo. Entonces ahí lo tienes, aquí hemos intentado explicarte de la manera más sencilla de qué se trata esto del dolor neuropático. Si te quedaron dudas, déjalas en la sección de comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video.